Los latinos nos venimos para arriba, mamá, primero está la televisión. La joven promesa de las artes marciales mixtas, Michael Morales Hurtado, con una gran victoria debutó en la pelea estelar del UFC 270. El pasajeño suma 13 victorias y 0 derrotas en artes marciales mixtas. Me he sacrificado por esto y yo sé que Ecuador va a salir adelante. Con 22 años de edad, el sábado 22 de enero de este año 2022, antes de los dos minutos del primer round, Morales venció a Trevin Gilles por knockout. El número 2, su número de la suerte o no, fue algo que coincidió y dejó orgullo para Ecuador, sobre todo para pasaje que lo vio nacer. Es así que el sábado varias familias se sentaron frente a esta pared, para en imagen gigante ver proyectada la pelea. Iniciativa de su madre la yudoca Katy Hurtado Torres. Diosito Santo sabe que lo que hice, lo hice con la finalidad de que mucha gente que no lo había visto, vea cómo es el relajo de las artes marciales mixtas y que de verdad mi hijo es pasajeño, porque mucha gente lo tiene como que es de Machala, que es de Puerto Bolívar, mi hijo es pasajeño. La madre y también deportista del joven pasajeño, con nervios pero desbordando de orgullo, dijo que su bebé está gateando a su sueño y esta pelea fue el pilar para que se sostenga y pueda caminar. Estaba nerviosita, nerviosita, como madre que puedo decir, orgullosa de mi hijo, por estar logrando sus sueños, feliz porque él dice que tiene metas para cumplir con respecto a mí. Yo lo que digo es, después que tú seas feliz no me importa lo que hagas, así que bueno yo lo apoyo al 100%, vamos a seguir adelante y esperar. Ya comenzó, como quien dice, a quererse parar, el primer escalón ya lo dio, pero ahora sí es cuando la cosa se va a poner seria, seria, seria. A través de una pantalla fue como Katy Hurtado le dio fuerzas y consejos a su gigante. Sueña y anhela poder estar cerca de su hijo en la próxima pelea, que aspira sea el día de su cumpleaños, el 24 de junio de este 2022. Yo creo que sí voy a tratar de estar presente, no sé, así sea que le toquen a China, no sé qué voy a hacer, pero trataré de estar en el próximo evento cuando él vaya a pelear. El deportista, luego de vencer a Gil, se llega a Ecuador este martes a las 12 y 30 de la madrugada y será recibido por su madre, quien viajará desde Pasaje, provincia de El Oro, para recibirlo. Y luego de 15 días regresará a México a seguir preparándose.